El alcalde Edwin Montes estuvo esta semana en entrevista con Sonson TV Noticias. En ella se habló de varios temas de actualidad y de la culminación de su tercer año como mandatario del municipio. En la primera parte se abordará la pavimentación de algunas vías urbanas y el mal estado de algunas calles. Un saludo para los televidentes de Sonson TV y por supuesto para los televidentes de Sonson TV Noticias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos todo este año 2022. Como es costumbre, a final de año en nuestro noticiero tenemos en este espacio personas que han marcado la agenda municipal. Y pues creemos nosotros que es de suma importancia para el acontecer en las noticias del municipio. Pues la máxima autoridad es el señor alcalde a quien tenemos en este espacio. Le damos la bienvenida y las gracias como siempre por aceptar la invitación y estar con nosotros. Los alcalde, bienvenido a Sonson TV Noticias. Bueno, Dairo, un saludo especial para usted. Un saludo muy cordial para todos los televidentes y por supuesto con mucho gusto aquí para hablar un poco del municipio y de todo lo que aconteció y también de lo que viene para el municipio en este año que nos resta. Así es, alcalde. Termina su tercer año. Ya estamos en el último de su periodo. Vamos a hablar de este 2022, de lo bueno que ha hecho su gestión, de lo que quizás falte y de lo que quizás algunas personas, nosotros incluso como medios de comunicación también hemos criticado y creemos que falta y cuál es su perspectiva sobre estos temas. Alcalde, ¿y qué tal si comenzamos hablando primero antes, detrás de lleno en materia y hablamos precisamente desde su cargo para usted que ha sido lo mejor de estos tres años como alcalde del municipio? Bueno, no. El hecho de estar como alcalde del municipio para mí es el máximo honor que puedo tener como sonsoneño. Es un honor poder representar a Sonsón, poder tener la posibilidad de gestionar tantas cosas que se necesitan a lo largo y ancho de nuestro querido municipio. Y lo más agradable es la satisfacción de realizar proyectos y ver cómo se le mejora a muchas comunidades la calidad de vida, por ejemplo. Eso realmente no tiene precio. O sea, la sonrisa que yo leo a los campesinos cuando, por ejemplo, pueden sacar sus productos ya desde su vereda en carro, cuando le entrego a una escuela a los niños, cuando pavimentamos una calle, eso, digamos que el agradecimiento, la sonrisa, ver a la gente contenta, eso no tiene precio. Para mí es lo más bonito y de hecho eso fue lo que me motivó también a aspirar. Querer hacer cosas que beneficie a la gente, que beneficie a la comunidad y avanzar en tantas necesidades que tiene nuestro Sonsón. Ver que, por ejemplo, la dinámica económica sigue subiendo de la mano del sector agropecuario, para mí es motivo de orgullo también. Alcaldi, ¿qué ha sido lo no tan grato, lo no tan bueno de ocupar este cargo para usted? Bueno, no, hay también otros temas que no son fáciles, no van a ser fáciles por engorroso que es el tema público, por lo lentos que son algunos procesos, porque hay mucha gente que también de pronto se pega de comentarios o chismes para, de pronto, no digamos para destruir, pero sí para desinformar o tergiversar información. Eso es un poco incómodo, pero es normal, digamos que uno entiende que en política, en la gestión pública, eso es normal. Realmente, ¿qué me ha parecido complejo? El invierno. O sea, primero que todo, el invierno para mí ha sido muy duro, porque dentro de mis prioridades siempre ha estado el campo, las vías, y ha sido muy complejo atender tantas dificultades con tres años de invierno. Apenas se está haciendo verano este medio mes, pero son tres años de invierno que han generado dificultades, que el tema de las vías, así se le invierta mucho dinero, no se ve tanto, porque nos toca estar atendiendo constantemente derrumbes, fallas geológicas. Hace poco me tocó pedir, inclusive, ayuda a la gobernación, porque ya no era capaz de dar abasto con tantas emergencias al mismo tiempo. Segundo tema complejo que me ha parecido personalmente, el tema de los homicidios y todo el tema de las muertes que han habido de personas, sobre todo en estos últimos dos años. Y, por supuesto, el tercer tema de la pandemia, finalmente también fue compleja en su momento, porque fue larga, fue más de un año. Incluso su primer año de alcalde. ¿Cómo? Fue su primer año de alcalde que se inauguró. Exactamente, fue mi primer año, muchos procesos se detuvieron, digamos que de por sí en lo público todo es demorado, todo es engorroso, como lo dije ahorita, y si le sumamos la pandemia, mucho más, porque los procesos se detuvieron. Entonces, digamos que hubo un año o algo más de un año muy quieto, Así es, alcalde, iba con estas dos preguntas como que también hacemos una conclusión de lo que han sido estos tres años y quizás de lo que vamos a hablar. Y si entramos en materia y la primera pregunta es una de las grandes apuestas suyas que también ha sido una exigencia de la comunidad y pues con justa causa, porque llevan muchísimos años, es las vías urbanas. Un gran número de ellas en mal estado. Este año pues ha iniciado proyectos importantes de pavimentación. Se ha hecho, pues los resultados están porque las cuadras se están pavimentando, algunas se han pavimentado, pero todavía faltan muchas. ¿Qué piensa usted sobre este tema, alcalde? No, es una necesidad absolutamente sentida. Y cuando la gente envía derechos de petición, cuando la gente se queja, cuando la gente reclama, tienen toda la razón, porque es que las calles en las condiciones que están, es algo muy, o sea, es negativo para el municipio. No deben estar en esas condiciones. Me parece que ha faltado inversión, ha faltado atención por parte de otras administraciones. Y lo podemos decir de esta manera, le dejaron coger mucha ventaja, porque es que son demasiadas, yo diría que son más de 100 cuadras que están en muy malas condiciones hoy día. Entonces, pues, sí, efectivamente se convirtió en una de mis prioridades. En el plan de desarrollo yo he establecido como meta que iba a pavimentar 50 calles aquí en el municipio. Esa meta la vamos a superar incluso, vamos a hacer más de esas 50 calles y con ser así, siguen haciendo falta muchas más. Ahí hay otro reto para las administraciones que vienen. Sin embargo, pues, yo cumplo con lo que me comprometí, incluso más. En este momento tenemos tres proyectos de pavimentación de vías que están en ejecución las tres, más las que hacemos con los trabajadores oficiales del municipio. Y ahí completamos cerca de 30 cuadras pavimentadas este año, digamos que lo que se tarde al principio del siguiente, mientras se terminan esos proyectos. Y, por supuesto, buscaré sacar al menos un proyecto más el año entrante para seguir en ese proceso de pavimentación. Hay un tema que también es real. Por ejemplo, vamos a iniciar ya empezando enero con un convenio con Aguas del Páramo para reponer alcantarillado, especialmente en todo el sector del barrio Palermo. Sin duda, eso va a generar una gran necesidad de pavimentación, pero es muy difícil que en el tiempo que falta lo alcancemos a dejar completamente pavimentado. Pues, por supuesto, se hará lo posible, pero hay que ser realista con eso. Además de que aproximadamente a mitad del año estaremos realizando la tercera etapa del Plan Maestro de Acudito de Alcantarillado, que también va a dejar otras calles con necesidad de pavimentación. Entonces, la alcaldía que venga va a tener que tener como prioridad también seguir avanzando en ese tema de pavimentación con las vías que están en mal estado y con las que van a quedar con ese tema de alcantarillado repuesto, porque quedan en regulares condiciones. Vamos a tratar de dejarlas en buenas condiciones, pero, así se dejen en buenas condiciones, el invierno hace sus estragos. Y lo que anuncian, pues, el IDEAM y estas instituciones es que el invierno continúa. Entonces, hay que estar, pues, como preparados para eso. Sin embargo, aquí seguimos adelante con todo este proceso de pavimentación de calles. Sí, de muy buena calidad, porque son calles que durarán seguramente 30, 40, 50 años, porque no son en asfalto que dura en promedio 5, entre 5 y 8 años, sino que son en concreto rígido. Y eso garantiza que son de calidad y que duran mucho más. Un poquitico más costosas, pero vale la pena ver esa inversión, porque son calles que van a durar muchísimo tiempo. Entonces, ahí cumplimos 100%, incluso más, como le digo, de lo que teníamos previsto en el plan de desarrollo municipal. Desde usted menciona dos aspectos. El primero de ellos es el cambio de alcantarillado y habla del sector Palermo. Y el segundo es que los ciudadanos les recurrentemente le envían a la Administración Municipal derechos de petición solicitando o pidiendo información sobre el arreglo de sus calles. En redes circuló una información respecto a que los habitantes del barrio Palermo enviaron un derecho de petición y, pues, que no recibió respuesta. Primero, esto afirmaron los habitantes del sector. Incluso nosotros en el noticiero de esta semana, pues, hicimos una nota referente al tema del derecho de petición y del estado de las cuadras, pues, que usted más que nadie debe saber que es intransitable. Entonces, con respecto a puntualmente el barrio Palermo, es decir, que en lo que resta de su administración no se intervendrán las calles. Bueno, les cuento el tema con lo del barrio Palermo. Efectivamente, se recibió un derecho de petición con las firmas. Yo mismo, incluso, orienté la respuesta. Incluso le llamé la atención a los funcionarios que no lo respondieron en su debido tiempo porque esa es nuestra obligación. Eso es un derecho que tienen los ciudadanos. Que la jurídica está en licencia de maternidad no es excusa, teníamos que responder. Y ahí sí, Dairo, coloquialmente, pues, dimos papaya. Lo digo coloquialmente, pues, aquí, amistosamente. Obviamente, pues, hay gente que está en pre-campaña y todo lo aprovecha. Eso es normal. ¿Qué le digo a la gente del barrio Palermo? Efectivamente, entonces, vamos a arrancar ahorita en enero. Ya está adjudicado con contratista de interventoría el contrato para reponer algunas cuadras del barrio Palermo. Me refiero a la carrera cuarta, que hay un tramo que hay que reponer y otro que hay que expandir. Eso, ese va. Me refiero a la carrera quinta, que es una cuadra muy larga, son como tres cuadras en una, que hay que reponerle completamente. Me refiero a la carrera sexta, partiendo de Motoplaz hacia el liceo, que está también para reponer, que va dentro de este contrato. Mi propósito es que se haga, pues, en estos dos primeros meses o tres del año, se haga esa reposición y buscar el recurso. Estoy buscando destinarle un recurso de regalías, de las regalías que le corresponden al municipio, para avanzar en la pavimentación especialmente de la carrera sexta, que es, digamos, la salida principal, la salida principal de los vehículos y de todos los camiones, buses, etcétera, hacia Medellín. Entonces, darle prioridad a ese, darle prioridad a esa pavimentación. La de la carrera cuarta, por ejemplo, está en buenas condiciones. Hay que buscar repavimentarla después de que se haga el alcantarillado para que no sufra afectaciones, porque eso está en muy buenas condiciones. Y también voy a buscar el recurso, perdón, voy a buscar el recurso para que esa carrera quinta nos quede también pavimentada, porque es muy pendiente y con la lluvia, pues, sufre mucho, sufre muchas afectaciones, el material que se le eche baja con las suertes lluvias. Entonces, también se hace indispensable. Hablé, además, porque en las fiestas del maíz esa es la vía alterna de salida para los vehículos que salen del municipio. Entonces, el propósito sí es, si Dios quiere, pues, avanzar en eso. En el tema también de pavimentación. Y ya, seguramente, las cuadras que van con la tercera etapa del plan maestro, pues, que son varias, bastanticas, para eso seguramente sería más difícil ya dejarlo con material de pavimento, listos el mismo año, porque no alcanzaría el recurso ni el tiempo para hacer tantas cosas al mismo tiempo en una sola materia. Calde, también, este año, pues, iniciaron los proyectos de pavimentación, dos proyectos de 10 cuadras y el proyecto de 5 cuadras. El primer proyecto de 10 cuadras, quizás usted con los camas, vienen presentando como algunos retrasos. Ya están cerca de cumplirse los 6 meses y aún no las han entregado. Sí, no, eso es cierto. Efectivamente, hay que hacerle incluso unas adiciones porque en el contrato inicial tenían previstas unas calles más angostas. Bueno, digamos que, finalmente, es un tema, pues, normal en cualquier contrato de obra, pero igual se va a terminar. Por supuesto, ya hicimos comité, ya se les llamó la atención. Están pidiendo, pues, unos días más de prórroga, pero ese proyecto, pues, termina sin ninguna novedad. Ese es un proyecto que se hizo con regalías departamentales, se hizo con la gobernación de Antioquia y que va avanzando, pues, digamos, de manera normal, sí, con unos días de retraso. Eso es claro, eso no hay que ocultarlo, pero digamos que en toda obra y más cuando hay invierno, pues, se presentan ese tipo de situaciones. Son calles que han estado vaciando con camiones, con mitzer, y que hay veces eso lo vuelve un poco más demorado por, digamos, la disponibilidad de cemento de las empresas y a eso se le ha sumado mucho, si es el tema del invierno. Han habido retrasos por esa parte, han habido tramos que han vaciado y que llueve inmediatamente y toca organizarlos o volverlos a vaciar. Entonces, ha sido, pues, como más esa situación. Sin embargo, ya en comité, pues, quedó claro que se iban a hacer la decisión de unos días y el contrato, pues, sale Dios mediante, avance, normal. Entonces, ¿escuadras cuándo se entregarán más o menos, señor alcalde? Porque los habitantes de estos sectores, pues, ya van a cumplir, ya cumplieron cinco meses, van para los seis con sus cuadras cerradas. Que, no obstante, se les está mejorando la calidad de vida y sus viviendas, pues, también se mejorarán, pero ya. No, yo aspiro a que en febrero estemos ya culminando con todas las cuadras de este primer proyecto terminadas. Nos faltan, básicamente, unas del barrio El Trigal y del barrio Salomé para culminar, pues, con ese proyecto de esas diez cuadras iniciales. Bueno, alcalde, ahora pasemos al proyecto de las cinco cuadras que serán intervenidas con parte de los recursos de Fiesta del Maíz, que se destinaron, pues, que en su momento también generó controversia. Antes de entrar en lleno en la materia, todavía sigue firme la decisión que tomó alcalde de priorizar estos recursos para pavimentación y no para las fiestas tradicionales, o como se venían realizando antes de pandemia. Sí, pues, en ese momento, claro, por supuesto que ve uno la necesidad y que es un recurso que se está viendo, o sea, no es como en muchas partes que pasa que no hacen una cosa pero tampoco se ve la otra que supuestamente iban a realizar con esos recursos, ¿no? Aquí hemos sido claros desde el inicio de que ese recurso que se dejó de gastar en las fiestas con artistas, digamos, costosos, pues, se está ejecutando en este momento con la pavimentación de estas vías y me parece a mí que es una inversión que vale la pena. Por el estado, pues, y las necesidades, que estamos, por ejemplo, terminando la calle del Cana y es una calle que está absolutamente destrozada y es una calle principal porque ahí hay carga y descarga y ahí llegan todos los camiones con los productos del campo y de ahí mismo salen para Medellín, es una zona, pues, de bodegas también. Vemos, por ejemplo, estas dos calles del Antioqueño para abajo. ¿Maso Comunal también? Sí, dos cuadras, pues, absolutamente principales y completamente destrozadas. En Los Llanitos y por allí, por los lados de Barrio Centro. O sea, son calles muy necesarias que vale la pena hacerles esa inversión. Yo pienso que ha valido completamente la pena ese esfuerzo. Obviamente, generó mucha controversia, pero, bueno, digamos que va a ser una obra que le va a quedar a la comunidad por muchísimos años. No se arrepiente, alcalde. No se arrepiente. No, son decisiones que son difíciles, que no son populares, pero que uno tiene que tomar viendo la necesidad de la gente. Entonces, no, yo pienso que no hay motivo para arrepentirnos, sino que, por el contrario, me siento contento de que le estemos ayudando a mejorar esas cuadras tan necesarias que la gente les estaba pidiendo a gritos también. Este proyecto ya inició, como dice usted, con la cuadra del Canarias de Riva, ¿más o menos cuándo terminarán las otras cuatro? Ellos tienen, creo que cuatro meses para ejecutar el proyecto, cuatro meses, ya vaciaron una, muy rápido, realmente les está rindiendo mucho, creo que van a entregar antes de tiempo, aproximadamente en marzo creo que están terminando el proyecto. Listo. Ahora, hablemos, para finalizar las cuadras con recursos propios, ustedes habían hablado de la calle Cuarta entre carreras 3 y 4, la calle 4, perdón, entre carreras 3 y 4 por el sector El Belén, que también es una cuadra, esa tampoco la han iniciado con recursos propios. No, esa no la hemos iniciado, porque no me alcanzaron los materiales este año, eso es claro también, sí está priorizada y con esa arranco Dios mediante ahorita en enero, después de que tenga aquí materiales de construcción, ahí arrancamos. Calle 4, luego vamos a hacer la calle 6A, que es también del barrio Guanteros, que es una calle muy, muy, muy mala, para complementar como todo ese pavimento que se ha estado echando o vaciando, principalmente en este barrio que ha sido uno de los más afectados por el mal estado de esas vías. Entonces, ahí continuamos con estas. Alcalde, ya para finalizar, este año pues el tema de las vías urbanas han sido un común denominador y todavía faltan muchos tramos y sin discusión alguna hay unas cuadras que están en un mal estado bajándose el cementerio que se hacen unos, esas también se van a pavimentar. Sí, claro, entonces esas por ejemplo están dentro del segundo proyecto con la gobernación de Antioquia, que es un proyecto de una convocatoria que hubo en su momento en el que yo puse una parte de recursos y la gobernación me aportó la otra. Son 10 calles, por ejemplo, en esas 10 calles está esa que va, esa es como, esa es la calle quinta entre 1 y 2 que está allá para volver al cementerio, esa la van a arrancar yo creo que esta semana. Están por ejemplo las dos cuadras aquí en la carrera, esa es la carrera 3 saliendo para los medios, dos cuadras que hay muy malas ahí. Esas dos también, sí, excelente noticia. Esas dos también van ahí, bueno, no recuerdo las otras pero todo ese sector va a quedar en muy buenas condiciones. Y las dos del barrio Salomeque también se hace. Ah, sí, no, también, esas dos también van. Una va con este proyecto y otra con el de regaleas regionales. Digamos que cuando se priorizó el tema de las vías se trató de justamente apuntarle a las más deterioradas pero que también eran centrales y que también eran muy utilizadas por la gente, por los campesinos que eran las entradas y las salidas de los corregimientos, ejemplo, los medios o para la zona fría para Argel y Nariño por Salomeque que es una vía alterna. Bueno, y otras pues que estaban en grave estado. Se trató pues como de priorizar eso y también de darle un poco de entrada a Buenos Aires que el municipio pues está creciendo hacia allá también y por eso invertimos también una buena parte en vías allá en Buenos Aires que ya están terminando también en esa parte. que ya están terminando. que ya están terminando.